¡Aplausos! 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 La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella ventana Te imaginaste que si la veías, a ti sería como una ofrenda La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella ventana Estoy perdido porque a ti le pude recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos a les de a todos Las ventas nuevas que al marguerín le gustan, vienen marcadas con nuestros nombres Gracias, muchas gracias y amable